Pero yo quiero hablar de mi corazón. Nosotros en Israel, Su Excelencia Daniel Virán Bayón. Buenas tardes. Shalom para todos. Realmente estoy muy emocionado de estar aquí. ¿Saben? Cuando vengo aquí a este lugar, yo no preparo nada. ¿Por qué? No porque no es una visita importante, muy importante. Pero yo quiero hablar de mi corazón. Nosotros en Israel, ayer y hoy terminó el día del holocausto. Nosotros realmente marcamos dos días, el día internacional, según la decisión de la ONU. Y el día, según el calendario judío, que era ayer y hoy. Y tuvimos algunas actividades, el principal en Israel, en Jerusalén. Y yo tuve la oportunidad de ver un poco, ayer en la noche, las actividades en Israel, y escuchar las palabras del señor presidente Rubén Rivlin en Israel, las palabras del primer ministro, Benjamin Netanyahu. Pero, lo más importante, yo escuché las palabras de sobrevivientes ayer. yo escuché palabras de personas que tienen noventa y tres años, noventa y cinco años, ochenta años, que hace años atrás, pensaban que ya, no hay más vida en el mundo, terminamos con nuestra vida. Pero cada uno de ellos, tuve un poco de milagro, tuve algo. Puede ser que Dios de arriba protegió y decidió qué va a hacer con esta persona. Lamentablemente, yo puedo decir que mi abuela, que fue en la marcha de la muerte, y mi papá que quedó cuando él tenía trece años en Hungría, en una noche, así, tocaron la puerta a los nazis, y lo llevaron a la papá de él, mamá de él, y él quedó solo, trece años, solo. Y yo pregunté, papi, ¿cómo salvaste su vida? ¿Cómo vives hoy? Y él me dijo, yo quería vivir. Ayer, mi papá, que tiene noventa años, él se va mucho a los soldados en el ejército en Israel. Y ayer lo llevaron al parte sur de Israel, un base militar que se llama Nevatín. En este base militar, tenemos el avión de combate más sofisticado del mundo que es el F-35. Y mi papá, después del discurso a los oficiales y soldados, fueron también a mostrarlo el avión, y hoy, cuando yo hablé con él, le digo, mira, lo que pasó conmigo, pasó conmigo. Gracias a Dios estoy hoy en Israel, lamentablemente, perdí mi mamá y mi papá, descubrieron hace muchos años que él vivió, salvó la vida y también llegó a Israel años atrás. Pero cuando yo estoy cerca de este avión, y espero que nunca nos vamos a necesitar de usarlo, pero cuando estoy cerca de este avión, yo me siento la fuerza del pueblo judío. Yo me siento y yo sé que lo que ocurrió jamás ocurrirá de nuevamente. Y cuando estoy hablando de señales, siempre, siempre, siempre menciono el gesto de la República Dominicana, el gesto de Susua, que es un lugar para nosotros muy simbólico, es un lugar para nosotros y hay que recordar, porque no todos, también mis hermanos dominicanos, no todos saben que en este lugar, en 1938, los dominicanos eran los únicos y primeros que dieron mano a los refugiados judíos que tenían que escapar de Alemania, porque no sabían qué hacer con los judíos. Y aquí abrieron puerta. Y el decreto que firmaron en esta época era para cien mil y lamentablemente llegaron alrededor de ochocientos, pero en la Biblia dice, si salvaste la vida de una persona, es como salvaste todo el mundo. Esto, esto es la República Dominicana. Cuando yo estuve en Israel hace un año con el canciller y fuimos al Museo del Holocausto, ahí hay un pared dedicado, dicen, gracias República Dominicana. Y esto, nosotros nunca nos vamos a olvidar. Yo tengo dos años y medio aquí en el país, yo soy aplatanado como dicen aquí, y yo puedo decir que estoy enamorado con los dominicanos. Yo pienso, yo tengo nuevo título para este país, regalo de Dios. En la República Dominicana no falta nada. En la República Dominicana lo que tenemos que hacer es agarrar y abrazar las oportunidades que existen. Mencionaste piñas, si Israel mandó ocho aviones en esta época de la pandemia para llevar piñas de aquí de la República Dominicana a Israel, más de cuatrocientos toneladas y el precio de una piña en Israel es quince dólares y vendieron todo. Y yo estuve muy feliz porque era la época cuando lo vi a mis amigos que votan porque no tenían a dónde vender, los hoteles estaban cerrados y en Israel mandamos ocho aviones. y no sólo este. Estuvimos en más de once, doce hospitales aquí en el país para dar ayuda humanitaria, para ver dónde sí en esta época podemos dar nuestra mano, también aquí en Puerto Plata y en otros lugares. Yo puedo decirles que nosotros decidimos este año enfocarnos más en Susua y Puerto Plata y estoy segura que podemos hacer mucho más actividades y cuando hablamos sobre el tema de educación y salud son dos temas muy, muy, muy importantes y nosotros estamos muy avanzados en el área de telemedicina y tuvimos grandes éxitos ahora en el país con algunos equipos que yo doné al país y otra compañía que maneja todo este realmente funciona y trabaja equipo para detectar cáncer de cuello uterino que es enfermedad que hoy nadie tiene que morir de esto si hay conocimiento y todos no importa si tenemos plata o no merecemos tener la oportunidad de hacer chequeo médico no es justo entonces estamos en esto estamos en temas de agua de agricultura de ciberseguridad de seguridad de la frontera en diferentes áreas y cada día más pero de parte de mi embajada yo estoy seguro que no es mi última visita aquí y espero que vamos a tener otra visita y hablar más profundamente sobre dónde podemos colaborar más qué podemos hacer más y yo sí yo quiero enfocar en educación yo quiero enfocar en educación yo quiero yo quiero ver que no podemos cambiar todo el mundo pero si hacemos un cambio pequeño hicimos algo yo puedo contarles que casi dos meses después de mi llegada al país nosotros decidimos adoptar un orfanato en Santo Domingo Este en este orfanato yo recuerdo mi primera visita cuando yo fui a visitar el lugar y ver las necesidades lo vi de la ventana así un joven que está mirando yo pregunté a la señora que está encargada y ¿quién es este hijo? llámalo y ella me dijo ¿sabes el nombre de él? Moisés entonces por favor llámalo y Moisés entró y yo pregunté Moisés ¿cuál es tu sueño? ¿qué quieres comer? y él me dijo pizza entonces yo le digo ok Moisés en un mes tú vas a cocinar pizza con uno de los chefs más grandes que hay en Israel que ya viene aquí al país hicimos un mes después es un taller de cocinar con cosas simples con cosas que están aquí en la tierra ustedes no pueden imaginar la alegría que tuvieron estos niños y a partir de este momento realmente nosotros adoptamos el lugar antes de navidad donamos computadoras fuimos de la embajada no queríamos dar plata porque es más fácil dar plata y salir no queríamos ver cambio entonces fuimos compramos ropa zapatos para estos niños para sentar en la noche de navidad en la mesa con vestidos nuevos como sentamiento que como seres humanos no importa si tienes padres o no tienes padres ahora lamentablemente esa es la situación y ustedes no pueden imaginar la alegría que nosotros tuvimos y y y yo sé que hicimos un pequeño cambio pero no vamos a parar por eso yo quiero decir que si la república dominicana es país hermana para Israel la república dominicana es un lugar que nosotros nunca nos vamos a olvidar no por los temas personales de Dani mirando de otro porque ese lugar que en la época más oscura en nuestra vida aquí había luz aquí había luz prendido para decir a estas personas que ya pensaban que ya no hay más mundo pero si hay seres humanos que son ustedes sus abuelos padres madres todos y por eso para mí es gran oportunidad decir otra vez gracias muchas gracias de todo mi corazón para todo lo que ustedes hicieron Dios le bendiga al pueblo dominicano muchas gracias son las semanas de su experiencia Daniel Miran Bayón la honor como la más república y la luz